He sabido desglosar las cosas, el futbolista ese ya se acabó, ahora es el ente humano. De 17 años, hace 70 años, que llegué aquí y que me retiré de 50. Mi padre Cristian, ¿sí? Ya es un padre, ya es un sacerdote grande, ya de edad. Él me invitó una vez, como te venía diciendo, y me dijo, acompáñame. Y vine al carambo, ¿y estos qué son? Pues son drogadictos, ¿cómo están chiquillos? Dije aquí hay que hacer algo y aquí me quedé. Son, son 11. Nada más que están haciendo sus labores de allá. Ah, perfecto. Todos tienen que hacer su labor, ¿verdad? Te digo, ahí está el comedor, están las cámaras, están los baños. Estiren. Tienes completas. Bien, bien. Entra y sale, entra y sale. La plática perjudica al negocio, ¿eh? Sí, profesor. Búscala, corre, corre, corre por ella. Vámonos, cabecea y gol. Te lanzas, vámonos. Jálala, luego le hago a ti. Usted siempre es un distraído del carajo. No abusemos. Entre más arriba estemos, hay que ser más sencillos, más humildes, más modestos. Nos vemos. Gracias, hasta mañana. Nos vemos. Cierto, Nacho Tellez me hizo una broma. Le hablé en una ocasión. Le habla periódicamente. Entonces, me dijo, oye, ¿y sigues con los drogos? Le digo, sí, fíjate. Todavía sigo con ellos cada, cada, perdón, cada día que pasa. Son más niños. Caramba, me dijo. Oye, dime la verdad. Y no se te ha pegado nada. Qué trabajazo, mi querido Robert. Qué cosa tan maravillosa. Partió al cielo una de las máximas leyendas del fútbol mexicano. No hay que dimensionar, quizás para muchos hoy, ya es un lejano el nombre de Antonio Altota Carvajal, ¿no? Porque su último mundial fue en el 66, dirigió por muchos años a Morelia. Ha sido uno de los hombres más reconocidos, tanto como estratega como futbolista. Pero una leyenda, cinco copas y un hombre que en los últimos años, como lo veíamos en esta pieza, se dedicó a entrenar a niños con problemas de adicciones, sin recibir un sueldo, todos los días levantándose, como lo vimos, yendo de su casa al lugar donde entrenaba a estos jóvenes. Y al final, pues, siempre ha pegado al fútbol. Qué cosa, ¿eh? La verdad es que qué buena historia, mi querido Robert. Y un hombre, como me decías, ¿no? Se quedó solo y no le importaba. No vivía con lujos. Ahí lo estamos viendo. Y que, pues, dio su vida, ¿no? Por estos chavos que, pues, tenían un problema de adicción. Así es. Y se la pasaba entrenando a sus jóvenes y después en su vidrería ahí en el centro de León. Un hombre que todo el tiempo hablaba de fútbol, que todo el tiempo recibía llamadas de sus amigos y que siempre se ha recordado por lo que fue, tanto en la cancha como fuera de ella, y sobre todo por el legado que dejó en el fútbol mexicano. Y un hombre que, pues, siempre se ha recordado. Ahí está Antonio Latuta Carvajal, que lamentablemente perdió la vida. Coherencia. Totalmente, mi Paco. Gracias, mi Robert.